RTP Mundo Bien, en nuestro sector internacional, obviamente, vamos a hablar de Brasil. Lo hemos hecho también en RTP Mundo el fin de semana, hemos analizado los posibles escenarios. Y la preocupación más grande, obviamente, era si se podía producir una especie de golpe de Estado. Algo hacía lo que Donald Trump intentó hacer en Estados Unidos. Y bueno, finalmente hizo que una multitud sitiara el Congreso Nacional, el Capitolio de los Estados Unidos, lo tomara por la fuerza y obviamente tengan que correr despavoridos y escapar los asambleístas que se encontraban certificados en la victoria de Biden. Bueno, eso no ha sucedido en Brasil. Sin embargo, el silencio de Jair Bolsonaro es preocupante. Así que bueno, vamos a ver cómo han sido los resultados, cómo ha ganado Lula en un estrechísimo margen de tan solo 1.8% de los votos que logró en un electorado de más de 118 mil personas. Ahí está. Y hasta el 100% del conteo de los votos contabilizados. Ahí está Lula elegido con 50.9%, lo que son 60 millones 345 mil 999 votos. Jair Bolsonaro con 49.1%, 58 millones 206 mil 354 votos. Es decir, Lula le llevó más de 2 millones de votos, 2.1 millones de votos. De un electorado de 116 millones, 118 millones. Muy bien, para analizar el tema de esta estrechísima victoria, de la polarización en la que se encuentra Brasil, de lo difícil que va a ser para el gobierno de Lula da Silva lograr hacer grandes cambios por un congreso que está marcado por la mayoría del partido liberal del presidente ultraderecha Jair Bolsonaro, que tendrá que hacer maletas, pues le quedan nada más que dos meses en el palacio presidencial. Y a partir del 1 de enero del 2023, Lula toma las riendas de Brasil. Bien, está conmigo a través de Zoom el analista Bim Kamerbeck. Bienvenido, Bim, buenos días. Buen día, Jorge Luis. Un gusto estar contigo en tu programa. Y por supuesto, un saludo a Cayo hasta Brasil. Y también está Cayo Mañanelli, consultor político también. Un saludo hasta Brasil. Gracias por acompañarnos, Cayo. Un saludo a Jorge, un saludo a la audiencia, un saludo a Bim. Un gusto estar y un honor estar acá en la RTP con tan buena compañía. Bien, a ver, solamente para pedirles, vamos a tratar de ser muy concretos en las respuestas porque es un espacio corto y vamos a necesitar escuchar y abordar varias situaciones. Primero quiero mostrarles un poco este mapa que nos muestra cómo ha quedado el resultado en base a las votaciones en los distintos municipios y estados de Brasil. Ahí está. Lula está con rojo, es decir, todo el norte básicamente. Y el sur marcado por Bolsonaro. Estos son los estados por cómo ha votado Brasil. Ahí está, miren, los más importantes. Lula gana en Amazonas, en Pará, en Marañao, en Tocanchiña, Bahía, etc. En Sao Paulo, Paraná, Santa Curitiba, Río Grande do Sul, está Bolsonaro. Esos son todos los estados donde ha ganado Jair Bolsonaro y los que ha ganado también Lula da Silva. Un país verdaderamente polarizado, como pueden ver ustedes. Dos millones de personas nada más de diferencia en estas elecciones. Bien, ahora, dicho esto, tenemos la composición del Congreso, por favor, de la Asamblea Legislativa Brasileña. Bien, ahí están las cámaras en Brasil. Esto se definió en primera vuelta, por cierto, hace unas tres semanas. Y ahí están los partidos que van a conformar en el Senado, por ejemplo, los 81 escaños, el partido de los trabajadores, el de Lula, tiene nueve, nueve escaños en el Senado. Ahí están los demás partidos que han obtenido entre 10 y 12. En el partido, en los diputados, tenemos 503 escaños, de los cuales el presidente Lula contará con 80 escaños. Y el partido liberal, 99 escaños y 13 senadores. Verdaderamente está, entonces, con una situación complicada. Tiene varios otros partidos con los que podría buscar alianzas. Sin embargo, hay que ver cómo desarrolla. ¿Cuál es la relación de Lula y de Bolsonaro con estas otras alianzas políticas? Y me gustaría empezar con eso. Bim, adelante, por favor. ¿Cómo ves tú el panorama del órgano legislativo en Brasil, del Partido Liberal, del Partido de los Trabajadores? ¿Y cómo se pueden lograr concesiones con los demás? Bueno, buen día, Jorge Luis. Me parece que los datos y cuadros que muestras muestran una polarización que va más allá, incluso de la polarización meramente partidaria, o en todo caso ideológica. Los votos, bueno, la votación que mostrabas a favor de Bolsonaro y Lula muestran también una polarización entre lo que es la costa, donde obviamente están los centros como Sao Paulo y Río de Janeiro, pero además una relación con el interior de Brasil, donde los agroindustriales han crecido económicamente de manera importante, sobre todo en el 2019, un crecimiento sostenido de 3% y que hoy representan el 28% del Producto Interno Bruto de Brasil, es decir, un sector económico sumamente importante. Si nos vamos a lo legislativo, el bloque de derecha en el que está el Partido Liberal de Bolsonaro, pero además, por ejemplo, partidos como Unión Brasil, o los republicanos, o los progresistas, representan, sí, más o menos 246 diputados, es decir, casi 48% de la Cámara de Diputados. Eso quiere decir básicamente que Lula va a ser embatido, por así decir, desde la derecha, porque es un bloque de derecha, pero también desde una ala, digamos, más radical desde la izquierda, porque no olvidemos que Lula se ha mostrado más pragmático en estas elecciones que de lo que se dice de él generalmente, que vendría a ser, por ejemplo, un comunista. Lo que tenemos que ver, Jorge Luis, si hacemos una perspectiva comparada con el resto de países latinoamericanos, es que va a ser una derecha tan agresiva como la derecha, por ejemplo, en Perú, que embate constantemente a Del Castillo en el Congreso. Es una tendencia en toda Latinoamérica, que lo vemos, por ejemplo, con el bolsonarismo ahora, que ya se ha consolidado como una fuerza importante, no solo en el legislativo, sino también territorialmente, pero lo vemos, por ejemplo, con otro tipo de derechas tan agresivas o radicales como la Argentina. Entonces, no descartemos que hayan intentos de impeachment o de destitución a Lula en los próximos años. Muy bien. Cayo, sobre el mismo tema. Bueno, primero quiero ponderar un poco el mapa que se presenta, porque pone unas acciones muy grandes y nosotros tenemos un corte más sensible de lo que es el voto. Bueno, empezamos por un corte, para ser generalista, que el corte del voto sociológico está entre interior y centro. Entonces, si nosotros matizamos un poco, vamos a ver que, por ejemplo, hay una franja de Paraná que votó esencialmente en Lula y Paraná tuvo el mayor voto a Bolsonaro, pero hay una franja de municipios que vota en Lula. Lo que quiere decir, básicamente, es que la idea del voto brasileño no es que está dividida ideológicamente, como dijo Wim, pero está dividida entre la relación de dignidad que recibió la gente. Entonces, básicamente estamos hablando entre centros urbanos y periferias, tanto periferias urbanas como periferias en términos rurales. Es muy claro, por ejemplo, el Piauí fue el estado que más creció en el tiempo de Lula y el Paraná es el estado más reacio, o que diríamos más... No me gusta usar el derecha-izquierda porque me parece que es tan pálida este eje, pero el Paraná sería el estado con la población más reacia. En relación al Congreso, tenemos que ver que, por ejemplo, Unión Brasil, como dijo Wim, no necesariamente parte de la Unión Brasil está es floja, digamos. No existe una fidelidad ideológica a los partidos, a sus líderes. Es inespecial este caso de Bolsonaro, que no es un gran líder, en verdad. Es básicamente un muñeco que se puso en una situación de articulación de algunos grupos que lo que quieren es llevar ventaja. Entonces, vamos a ver, de hecho, quizás sea la prueba de la vida de Lula, que siempre tuvo un perfil de negociante, de negociador, y ahora, de hecho, es el momento que va más a necesitar de este superfil para manejar con intereses que están más allá de lo que serían sus proyectos. Pero básicamente lo que tenemos es que un Lula, con una coligación de 10 partidos, que también juntan a medida de partidos que son tanto de izquierda, cuanto de derecha. Si vamos a hablar en estos términos, hay partidos que se identifican como centro-derecha y el propio partido del vice de Lula, que tiene un histórico también un poco más al conservadurismo. Entonces, lo que tenemos es una opción ahí de negociación. Y claro, cuando tienes la máquina, tienes mucho más para jugar que, de hecho, cuando estás afuera. Muy bien. A ver, quiero analizar un poco ya más en el contexto geopolítico a continuación. Y, bueno, quiero compartir con ustedes este mapa que ha sido compartido ayer por la cuenta del periodista Carlos Montero, el periodista que era de CNN. Y miren ustedes la composición de izquierda, centro y derecha en la región. Bueno, claramente Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, son los países que están a la izquierda en Sudamérica. Y la derecha se centra únicamente en Ecuador, Paraguay, Uruguay. Bueno, ahí también vemos ya en el centro y norte de América, vemos a México, Nicaragua, Honduras, Cuba, todos estos países pertenecientes a la izquierda. Y claro, en centro y derecha podemos ver una disminución relativa. Ahora, en el contexto internacional, en el contexto de la guerra, de la nueva guerra fría, y claro, la guerra en Ucrania también, recordemos que el presidente Jair Bolsonaro se distanció del presidente Biden por los fuertes lazos que tenía con el expresidente Donald Trump. Y vimos a un Jair Bolsonaro que días antes de la invasión a Ucrania visitó a Vladimir Putin. Entonces, en este contexto y en la forma en la que Estados Unidos está buscando tener nuevamente una influencia importante, o por lo menos afianzar los lazos entre Estados Unidos y Latinoamérica, ¿cómo la victoria de Lula más este contexto geopolítico de una izquierda se configura con Estados Unidos? Y China, por supuesto, ¿no? Y Rusia. Adelante, Bim. Bueno, primero que yo no me refería precisamente a que hay una confrontación ideológica en Brasil, me refería a que hay una polarización de varias aristas que obviamente matiza lo ideológico en Brasil, ¿no? Que seguramente va a reflejarse, por ejemplo, en temas como la presidencia de la Cámara de Diputados o bien las comisiones, sobre todo el presupuesto en la Cámara, que van a ser tomadas por este bloque de derecha. Ahora, si vamos a lo geopolítico, primero tenemos que poner en claro que los agroindustriales se han beneficiado de relaciones, sobre todo con China, es decir, exportar soya, ya no tanto a la Unión Europea ni a Estados Unidos, sino sobre todo a China. Pero por otro lado, si analizamos el mapa que acabas de describir, son todos los países, es verdad, son todos los países donde la izquierda está gobernando, gobernando, pero también son todos países que muestran una polarización muy aguda, es decir, de derechas mucho más agresivas como las que describí hace rato con el tema, por ejemplo, de los liberales en Argentina o bien los uribistas en Colombia y en este caso el bolsonarismo en Brasil. Por supuesto que este significa un viraje, es decir, en las relaciones internacionales, porque va a cuestionar enormemente la alianza, por ejemplo, o en todo caso la cercanía de Bolsonaro con gobiernos como el de Putin. Tenemos que esperar además el 8 de noviembre, el 8 de noviembre son las elecciones de Mitterme en Estados Unidos, que seguramente va también a condicionar los conflictos internos en Estados Unidos y por qué no las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta además es que la elección de Brasil, la elección de Lula, es sumamente importante para el resto del mundo por la agenda climática, es decir, que seguramente Lula va en contrarruta de Bolsonaro en lo que respecta a la depredación en el Amazonas sobre todo, pero creo que a nivel un poco más regional es muy importante que el gobierno de Lula, que el gobierno de Brasil coordinen más acciones en fronteras como la de Bolivia, por ejemplo, que tienen que ver con no solamente el tema climático, no solamente con la depredación agroforestal, sino también, por ejemplo, con el tema de narcotráfico. Entonces, si a eso le sumamos que Lula se ha mostrado mucho más pragmático, que de hecho la victoria de Lula es una ganancia, por así decir, para las relaciones multilaterales, entonces creo que el protagonismo de Brasil a nivel regional va a volver a tomar impulso. Yo sugiero que nosotros busquemos una visión menos izquierda-derecha, menos polarizada en relación a estos países en estos términos, que como les dije, me sugieren un remoto a una historia que ya está pasando hace mucho, y si estamos entrando en nuevos tiempos mundiales, deberíamos estar entrando en nuevos tiempos políticos también y nuevos términos. De cualquier manera, Lula, de hecho, ya ha aprobado, es la tercera vez que es presidente, entonces el Partido de los Trabajadores y el gobierno de Brasil enseñó una postura internacional mucho más agregadora, digamos. Se pensaba de una manera más interesante y más importante en relación a un bloque unido de Sudamérica. Se valoró mucho el Mercosur y todo el tema de integración entre los países. Y claro, durante el gobierno de Bolsonaro se enseñó el distanciamiento y la sumisión de Brasil en el escenario internacional. Yo vuelvo a recalcar el tema de que Bolsonaro en sí y el tipo que nosotros estamos usando en términos de categoría, llamándonos de bolsonaristas, es un equívoco, porque en sí Bolsonaro no es un gran caudillo y tampoco un gran exponente político. Bolsonaro es solo un muñeco adentro de un esquema de organizaciones políticas, entonces que no quieren dar las ganas, de hecho que son organizaciones que vienen del ejército y de la parte más conservadora del ejército. Entonces, en el escenario internacional, en relación con Estados Unidos, pienso que Brasil tiene ahora una oportunidad de volver a tener protagonismo. Y no es volver a tener protagonismo por ser de izquierda, más liberal o más de derecha. Esto no es de verdad lo que importa. Lo que importa es tener de hecho una agenda internacional de empoderamiento nacional. Esto quiere decir tener de verdad una agenda que posicione el país de forma protagonista en el escenario internacional. Esa es la diferencia que marca entre Bolsonaro y lo que fue su gobierno desastroso, y Lula, y lo que ya fue su gobierno en tiempos anteriores. Acordamos que Lula fue uno de los fundadores del BRICS, fue invitado para cámaras internacionales, que tuvo una relación muy cercana con Obama, incluso serviendo para agendas más progresistas de Estados Unidos. En fin, es una cuestión más de postura de verdad en relación a lo que son efectivamente las políticas públicas, sean políticas públicas internas o internacionales, que de hecho una organización basada en ejes ideológicos que ya están fallidos. Muy bien. Bueno, ya finalmente hay un tema, lo aterrizaremos a Bolivia. Vamos a ser breves igual, por favor. En términos de intercambio, en términos de afinidad ideológica y de tener además políticos asilados en Brasil, como es el caso del ministro de Defensa, del exministro de Defensa de la época, Áñez, y el intercambio económico, ¿cómo nos acerca ahora que hay una figura mucho más cercana a Bolivia, que ha sido vista con buenos ojos dentro del Estado, dentro del gobierno nacional, ¿en qué le puede beneficiar a Bolivia esta situación? ¿Habría un mayor comercio, una apertura probablemente en términos de exportación? ¿Cuáles son los temas que le van a servir a Bolivia ahora y que se puede abrir una agenda con Brasil? BIM. Bueno, de hecho que el gobierno boliviano ya ha adelantado algunos criterios respecto a Fernando López, en todo caso los funcionarios públicos que habían trabajado con Yanine Áñez, respecto a que va a negociar el retorno, digamos, de estos políticos sumamente nefastos para la política boliviana. Entonces hay que esperar movimientos en ese sentido en los próximos días. Si nos vamos un poco más allá sobre las negociaciones o en todo caso sobre el comercio entre ambos países, creo que lo más importante es justamente ahora que estamos en el mes de octubre crear una agenda compartida respecto al medio ambiente. Creo que el tema sobre la agroforestación en la frontera que comparten ambos países es sumamente preocupante, pero además el problema del narcotráfico, que si bien Bolsonaro lo alude a gobiernos de izquierda o en todo caso al narco-castro-chavismo, como les encanta decir tanto, es un problema que va más allá de lo meramente político. Como sabemos, Bolivia tiene una frontera bastante extensa con Brasil, pero además una frontera que caracteriza por muy poca presencia estatal boliviana, sobre todo a la hora de combatir el narcotráfico y contrabando. Entonces creo que la agenda debería ir en esa vía. Más allá creo que, bueno, vamos a ver que las izquierdas, en este caso la de Lula, que es un poco menos, o en todo caso más pragmática que lo que se dice habitualmente la izquierda, tiene más rasgos en común con gobiernos, por ejemplo, como el de Chile que el de Bolivia, que aún no termina de definirse como qué tipo de izquierda es la izquierda que está gobernando en Bolivia. Entonces creo que va por ahí, Jorge Luis. Yo pienso que de hecho el actual gobierno boliviano es un poco más pragmático incluso en relación a lo que fueron las gestiones anteriores, un gobierno más aterrado, un gobierno más volcado a lo que son prácticas políticas menos, necesariamente menos, se pone menos en relación a este eje político clásico, ¿no? Y esta relación pienso que es positiva en relación a Brasil, porque le aproxima. Lo que pasa es que Lula tuvo de alejarse un poco de este discurso más radical de izquierda, porque justamente era uno de los motores que alimentaba el rechazo de Lula sobre el electorado brasileño, que es un electorado bastante conservador, bastante raro, un electorado que no conoce a sus vecinos, en verdad. Los brasileños por medio no saben, quizás saben decir hola en español y no saberían decir cuáles son los vecinos, de verdad. Es algo que, de hecho, los yanquis en ese sentido lograron alimentar bastante, que es el aislamiento incluso lingüístico. De cierta manera, hablando de políticas internacionales, una política interna que tenía que ver con integración fue la propia idea de poner en la grecia de los niños, el español como alternativa al inglés y mucha gente de frontera empezó a aprender español en verdad por la convivencia y por todo lo demás y adentro de la escuela. Entonces, esto es una cosa importante en relación a lo que es el movimiento de integración. En relación a Bolivia lo que quiero decir es que me parece que Bolivia tiene mucho más que ofrecer o que puede conjurar junto con Brasil. en relación a lo que son infraestructuras, entonces, como fue el caso del gasoducto y esto es una cuestión importante porque tuvimos ahora una crisis energética bastante dura y esto obviamente que podría ser contornado con mejores alianzas estratégicas con proveedores diferentes y estoy totalmente de acuerdo con BIM. El tema de Amazonia más que nada es una prioridad hoy y es de donde Lula puede incluso sacar más apoyo internacional para su gobierno y no solo apoyo internacional en el sentido político pero también entonces, claro, pienso que estas son las ajenas más importantes en términos de desarrollo de la cuestión infraestructural y en términos obviamente de integración internacional la cuestión de la preservación de la Amazonia. Bien, agradecerles a ambos por habernos acompañado con este análisis. Un saludo hasta Sucre y otro hasta Brasil. Gracias. Un gusto, que pasen bien. Gracias. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Muy bien. Bueno, nos ha faltado en realidad ver la parte de la Amazonía. Verdaderamente sí, Lula en su campaña política e incluso frente a la Unión Europea se ha comprometido a poner más controles y es necesario porque verdaderamente en este momento la Amazonía parece tierra de nadie. Están permitiendo que el narcotráfico libremente haga de sus negocios ahí, que los madereros saquen la cantidad de madera que se les da la gana, la quema y el avance del territorio en la ganadería es igual a algo muy, pero muy preocupante para la humanidad en general y esperemos que de verdad se tomen esas acciones con la Amazonía que es un bien de toda la humanidad y que necesita ser preservado y cuidado y que lleguen los recursos internacionales para que Brasil pueda seguir cuidando de manera más efectiva esta selva, el pulmón del mundo que tiene un verdadero, un trabajo increíble por hacer y ojalá sea así. Y otra cosa, la izquierda actual no es la misma izquierda de los años 90 o de los años de principios de los 2000, es decir, no va a pasar que Brasil se va a ir hacia una Cuba, una Venezuela, la izquierda ahora es mucho más pragmática, es mucho más moderada y piensa dos veces antes de verdaderamente nacionalizar o expropiar temas privados y obviamente empresas importantes. es muy difícil que Lula vaya a tomar una medida de ese tipo porque ya los mercados hoy han caído en un 5% en Brasil ante el miedo obviamente del capital de que pueda generarse este tipo de escenario lo cual es muy improbable que vaya a suceder. Muy bien, vamos a cerrar aquí el tema, obviamente queríamos mostrar el tema de las felicitaciones y reconocimientos por parte de distintas autoridades y personalidades en el mundo de presidentes de los distintos países. Miren acá, este es el tuit de Lula el día de ayer.